La policía le seguía los pasos. Bajo fuertes medidas de seguridad, ocho ciudadanos colombianos fueron conducidos desde una vivienda de la avenida Los Dominicos del Callao, donde fueron detenidos, hacia la delinquir. Uno de ellos hizo un gesto irreverente ante las cámaras durante su traslado. Son investigados por presuntamente haber participado en la balacera registrada el jueves pasado en la avenida La Paz, en Miraflores, en la que murió uno de sus compatriotas. Cada rincón de la vivienda que ocupaban desde hace un año fue inspeccionado minuciosamente por los efectivos de las diversas divisiones de la DIRINCRI, encontrándose dos armas de fuego. Todas las pertenencias de los intervenidos también fueron trasladadas a la sede policial. En la zona eran conocidos como prestamistas y parecían ser personas muy pacíficas. La policía realizará la prueba de homologación para verificar si los proyectiles que acabaron con la vida del colombiano César Andrés Montoya Meche, en Miraflores, corresponden a las armas encontradas en esta vivienda. Llama la atención la llegada a nuestro país de mafias de colombianos en los últimos años, ligados a temas de narcotráfico y sicariato. En los casos de esas vendetas, ese ajuste de cuentas, evidentemente que hay dinero ilícito de por medio. Porque nosotros somos el primer productor de cocaína en el mundo. Y evidentemente es atractivo para los negocios ilícitos. Hace unos meses la policía logró la captura del colombiano Jacinto Fuentes Germán, alias Don Leo, cabecilla de las bandas Los Uruabeños, que pretendía hacer alianza con organizaciones de narcotraficantes y grupos armados en Perú. Para ingresar a nuestro país vía Colombia no hay ninguna restricción y solo se requiere contar con pasaporte.